ah tras una semana de rumores sobre su relación y la supuesta crisis que atraviesan finalmente han sido sus protagonistas shakira y gerard piquet quienes han sacado de dudas a todos lamentamos confirmar que nos estamos separando lee el comunicado emitido por la expareja el escrito difundido a los medios ha sido breve y directo haciendo especial hincapié en el respeto y el bienestar de sus hijos milán y sasha fruto de su relación de 12 años por el bienestar de nuestros niños que son nuestra máxima prioridad pedimos respeto a la privacidad gracias por su comprensión concluyen las últimas semanas han sido un constante ir y venir de informaciones sobre el posible distanciamiento de la pareja medios españoles aseguraron que mientras shakira permanecía todavía en la casa familiar el deportista se había mudado a un apartamento de soltero en la ciudad condal aunque se ha especulado sobre una posible deslealtad de piqué la que fuera pareja ha preferido mantener en la intimidad los motivos que han llevado a poner punto final a su historia de amor la artista de 45 años y piqué de 35 se conocieron poco antes del mundial de fútbol en sudamérica del verano 2010 él y su equipo se alzaron como ganadores de la copa mundial mientras que ella brillaba en el escenario celebrando dicha victoria con el famoso waka waka el tema que se convirtió en el hit del verano la última imagen de la pareja fue el 14 de febrero día de san valentín cuando shakira compartió una foto de ambos en su instagram y